La primera señal televisiva, la primera señal a color, la primera señal satélite. Información, cultura y entretenimiento a través de 19 filiales y 161 repetidoras a nivel nacional. Un gran despliegue técnico y profesional creando el nuevo rostro de la televisión peruana con una imagen sólida y una programación totalmente renovada. Radio Televisión Peruana, 37 años comunicando el futuro.